El Gobierno Regional de Apulímac y la Gerencia de Desarrollo Económico a través de la Dirección Regional de Energía y Minas organizan La Segunda Expoferia Pequeña Minería y Minería Artesanal Apulímac 2016 Esta Expoferia es un espacio donde los pequeños productores, mineros artesanales, plantas de procesamiento, comercializadores, transportistas y proveedores de equipos Intercambiarán experiencias mostrando su tecnología y protección al medio ambiente 21 y 22 de octubre en el Estadio El Olivo de Abancay Participa de la Segunda Expoferia Pequeña Minería y Minería Artesanal Apulímac 2016 Gobierno Regional de Apulímac, fuerza que integra